Música Porque la vida es así, igual que tú te perdí, nada de tu humor al destino Sarpaste y no te seguí, oh qué amargo de satino No volveré a ser feliz, por los caminos del sueño Todas que destrozan mi alma, oigo los dañidos de mi pecho Tormenta de nostalgia, viene acá A mi león, te grito mis recuerdos, dime dónde estás Incluyente, las tías de este reto y esta flor aza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mi león, a mi león, en la mía, en dónde estás A mi león, a mi león, en la mía, en dónde estás ¡Séu! ¡Séu!